Juan Carlos, la postura del Frente respecto a lo que está sucediendo, por favor. Sí, Julio, pues muchas gracias por el espacio. La postura que tenemos como Frente de Pueblos es en un inicio desmentir la nota del Sol de México en el sentido que nosotros dice que declaramos, que conocemos que hubo una reunión en enero de 2019 donde se reunió Huérgiz Flores, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y líderes de crimen organizado en Morelos para quitar de en medio a Samir por el tema de la termoeléctrica. Nosotros no declaramos eso, desconocemos si existió o no existió esa reunión. Nos parecen declaraciones muy preocupantes, también para hacerte sincero, declaraciones que sí tienen una cierta coherencia, tienen una cierta congruencia, porque como bien lo estabas mencionando, pues Huérgiz Flores un día antes del asesinato de Samir estuvo en una reunión cuestionándolo sobre lo que estaba pasando y lo que estamos viendo ahora, pues es tal vez, sea esta cuestión de traiciones entre acuerdos que haya tenido posiblemente el crimen organizado con el gobernador de Morelos y que ahora, sé lo que acusan las narcomantas, que ahora que se rompieron estos acuerdos, pues entonces empiezan a denunciar que justamente sí participaron y fue por órdenes del gobierno que esto sucedió. Nosotros lo que estamos exigiendo, pues es que se investiguen estos hechos, que se investiga Cuauhtémoc Blanco, que se investiga, Huérgiz Flores, que se investigue también al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sobre la vinculación que tienen con el crimen organizado y sobre el asesinato de Samir. Es importante también mencionar este contexto del crimen organizado en pueblos indígenas donde se quieren implementar megaproyectos, ¿no? Es decir, no somos un caso aislado, esto que está pasando, está pasando en todo México que el crimen organizado está vinculado con la imposición de los megaproyectos y que esta imposición de los megaproyectos, pues es un interés del gobierno federal, como incluso últimamente vemos con el acuerdo de los megaproyectos de López Obrador, y que entonces cada vez los pueblos indígenas se encuentran más siteados para defender su territorio y la vida sobre estos aspectos, ¿no? Entonces no nos parecen notas aisladas, declaraciones al aire, sino que hay todo un cierto hilo conductor sobre todo este tema que se tiene que ir jalando. Pero la pregunta es quién, ¿el fiscal de Morelos que está siendo investigado también por presuntas vinculaciones con el crimen organizado a nivel federal, o la Fiscalía General de la República, pues en un contexto de un presidente de la República que igualmente impuso la consulta y todo este tema de la termoeléctrica pues de una manera bastante burda, ¿no? Sí. Juan Carlos Flores, ¿y cómo va el tema del avance de esta termoeléctrica? Hace dos años hubo esa encuesta, que yo he calificado de encuesta patito, que fue una encuesta que no tuvo ninguna seriedad, ni metodología, ni participación o vigilancia o escutinio de nadie. La hicieron solo para justificar la decisión de impulsar esa termoeléctrica. ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué tanto es un hecho ya consumado? ¿Aún se puede hacer algo? ¿Cómo van, Juan Carlos? Bueno, seguramente hay problema en la comunicación telefónica con Juan Carlos Flores. Le vamos a proponer que la entrevista la hagamos solamente por la vía telefónica para evitar los problemas derivados pues del internet que con mucha frecuencia pues nos pasa estas jugadas o nos sucede que no hay la suficiente fuerza del internet en esos lugares y vamos a tratar de reanudar o de retomar la comunicación porque creo que es algo que vale la pena que tengamos muy presente. Debo decir que este mismo proyecto, el proyecto Integral Morelos, fue repudiado expresamente de viva voz y hay grabaciones al respecto en las que el entonces no presidente de la República, sino Andrés Manuel López Obrador, todavía sin la banda presidencial, sin ocupar la silla presidencial, apoyó abierta, expresa verbalmente la lucha de los pobladores de estos lugares contra la termoeléctrica y contra los intereses extranjeros que son los financiistas de este proyecto Integral Morelos y los beneficiarios, desde luego. Sin embargo, las cosas cambiaron y luego se impulsó en febrero de 2019 pues esta presunta consulta que, insisto, no tuvo ni tiene ninguna validez, ninguna. Fue una hechura, una habilitación sin mayor metodología ni mayor fuerza legal y sin embargo, bueno, pues se utilizó como una fórmula para decir pues la gente ya votó y ahora que se termine de construir este proyecto de la termoeléctrica. Vamos a preguntar en unos segunditos más a Juan Carlos Flores. Exactamente, ya está por teléfono. Gracias, Andrés. Bueno, pues estamos ya por teléfono, Juan Carlos, para que no se nos corte la comunicación. Preguntaba en qué va el proyecto, la termoeléctrica, cómo va avanzando. ¿Se puede todavía hacer algo o ya es un hecho consumado? Bueno, yo creo que siempre se va a poder hacer algo contra estos proyectos de muerte. Actualmente no está funcionando como debería funcionar la termoeléctrica. Justamente toda la resistencia que, bueno, es lo que yo valoro, toda la resistencia que ha tenido durante todos estos años, la dificultad que han tenido en la construcción y la inviabilidad del proyecto, incluso técnicamente, y la corrupción que ha tenido. La verdad es que ahora el principal problema del funcionamiento de la termoeléctrica es técnico. No les está funcionando técnicamente la termoeléctrica. Hay más de 20 amparos vigentes contra el proyecto, de los cuales 11 tienen suspensión. El proyecto debería estar suspendido legalmente, sin embargo, el presidente de la República se pasa a las suspensiones por el arco del triunfo. Tú mencionabas hace rato la consulta que impulsó en 2019, pero también en 2020 impulsó esta mentira de que todos los amparos estaban resueltos y que con eso iba a culminar la construcción del proyecto, cuestión que realizó meses después. Sin embargo, aparte de todo esto, el proyecto no está funcionando y bueno, pues es lo que estamos exigiendo también de la cancelación del mismo. Yo creo que, aunque incluso el proyecto estuviera funcionando, pues hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. Además de que es un proyecto que no es para generar energía eléctrica, como dijo el presidente de la República. Nosotros en México tenemos una infraestructura para generar energía eléctrica 80% mayor de la que necesita el país. No necesitamos generar más energía eléctrica, pero sí necesitan las industrias el gasoducto para abaratar sus costos de opción. Una cuestión muy importante en Morelos, las empresas como Sango Bain, como Nissan, etcétera, etcétera. Y bueno, pues detrás del proyecto integral Morelos también ha estado viniendo todo un proceso de industrialización en la zona que inclusive implica otros megaproyectos. Es por eso que el proyecto integral Morelos, el Transísmico, el Tren Maya, no solo... Se volvió a cortar la comunicación. Bueno, pues trataremos de restablecerla. Íbamos invictos, íbamos invictos y ya nos desmonetizaron. Habíamos avanzado y habíamos podido seguir adelante con nuestra transmisión a salvo de estos golpes económicos desmonetizadores. Y bueno, ya acaban de denunciar que queda desmonetizada nuestra transmisión de este día. Vamos a hacer el último esfuerzo por conectarnos con Juan Carlos Flores para seguir platicando sobre este tema. Así es que Juan Carlos... Juan Carlos, reanudamos la comunicación telefónica. Sí, un poco difícil ha estado pasando esto. Sí, sí. Pues Juan Carlos, estaremos atentos a lo que suceda en este tema. Desde luego lo que implique la exigencia de que haya verdad y justicia respecto al asesinato de Samir Flores por una parte y por otra también lo relacionado con el propio funcionamiento en sí de esta termoeléctrica rechazada insistentemente y que sin embargo se ha puesto a funcionar. A reserva de lo que tú desees agregar, Juan Carlos, yo agradezco la oportunidad de platicar sobre el tema. Así es, Julio. Pues justamente como dices, el estar atentos en todo lo que está pasando. Esta situación incluso nos preocupa de los riesgos que puedan seguir sucediendo para las personas defensoras, para las poblaciones sobre este tema. Si hay una pugna entre mismos narcopolíticos, como incluso mismo menciona el gobernador Coquemos Blanco, que entonces quede en medio la población de este asunto. Es una cuestión que también nos preocupa, pero también poner muy en el tema público la vinculación del crimen organizado con la imposición de los megaproyectos. Es una cuestión que cada vez va en aumento y que, bueno, con todo este acuerdo de López Obrador de impulsar los megaproyectos sin mayor autorización, el impacto ambiental, sin mayor consentimiento y consulta de los pueblos, pues va vinculado, ¿no? Va vinculado el crimen organizado con este estado de excepción que se está promoviendo para impulsar proyectos de muerte, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante que vayamos viendo y que ahorita se está desvelando justamente en el proyecto integral modelo. Juan Carlos Flores, muchas gracias por esta entrevista y seguiremos atentos a lo que suceda por allá. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Juan. Hasta luego.